El medio ambiente de la salud respiratoria tiene una importancia fundamental. No debemos olvidar que el aparato respiratorio es precisamente el órgano con el que nos relacionamos con el exterior. Lo que respiramos es el aire y el aire, aparte de llevar oxígeno, también en estos momentos es un aire con otros elementos como puede ser el dióxido de azufre, como puede ser el ozono, como puede ser el material particulado, que sí que ha demostrado que tiene importancia, que tiene relevancia en patología respiratoria, sobre todo en el tema de agudizaciones de enfermedades respiratorias crónicas y, desde luego, también en la patogenia del cáncer de pulmón, una patología tan importante como es el cáncer de pulmón que no debemos olvidar, que es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Entonces, ya hay muchísimos estudios. La Organización Mundial de la Salud en el año 2011 ha declarado precisamente los productos de degradación de los motores diésel uno de los agentes carcinógenos precisamente para el cáncer de pulmón. Por lo tanto, es fundamental, desde el punto de vista respiratorio, la calidad de ese aire que respiramos. Bueno, yo creo que SEPAR, como sociedad científica, como sociedad que nos agrupa prácticamente la totalidad de los neumólogos en España, debemos ser uno de los líderes o el líder quien, por así decirlo, capitanea un poquito la concienciación. Yo creo que es fundamental empezar a concienciar también a la sociedad sobre la patología que se puede originar. Y yo creo que otra de las cosas que se puede hacer desde la sociedad es empezar a exigir a nuestras autoridades sanitarias conocer, conocer, que nos digan exactamente la calidad del aire que respiramos. Y, por supuesto, apoyar y adoptar medidas para intentar disminuir los contaminantes que respiramos día a día, sobre todo en las grandes ciudades, ciudades como Madrid, como Barcelona, con mucho tráfico rodado. Cada vez tenemos que ser eso. Yo creo que deberíamos intentar dirigirnos a las autoridades y exigiendo como sociedad y como ciudadanos también que nos digan exactamente qué es lo que respiramos día a día porque es algo que puede afectar nuestra salud respiratoria en el futuro y apoyar medidas en ese sentido. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.